Bueno, en esta mañana queremos dar un agradecimiento profundo al señor prefecto Mariano Curicama de la provincia de Chimborazo, quien nos ha hecho realidad este sueño de tener terneras de raza mejorada dentro de la parroquia Cañi, el mismo que está beneficiando a 116 familias de las cuales vamos a reproducir y mejorar la economía en cada uno de los hogares, la alimentación y así poder surgir como parroquia, ya que nuestra parroquia es una zona productivamente agrícola y ganadera y también queremos solicitar que nos sigan apoyando dentro de la prefectura, encabezonado al señor prefecto, a la parroquia, no nos olviden y decir que no hemos estado olvidados tampoco, desde que ha entrado la administración siempre ha venido apoyando, hemos tenido ayudas en esta administración con el señor prefecto y agradecerle por todo lo que él está haciendo por la parroquia Cañi.